... Muchísimas gracias por esta magnífica introducción al profesor Gabriel Martínez Gross, que no ha puesto en la pista de lo que es el mito. Luego habrá un debate ulterior después de la ponencia de la profesora Sofía Macariú y ya ahí están la primera parteaguas, el mito y la historia, como dos hechos distintos que marchan o no al unísono y que ya diferencian nuestro coloquio de cualquier intento ni de idealizar ni de desconstruir de manera abusiva. A continuación tiene la palabra la profesora Sofía Macariú, que es actualmente directora del Museo Guimé de París y que con antelación ha sido conservadora de la sección de arte islámica del Museo del Louvre. Lo que es la vida de los coloquios. Hace unos años invité a Sofía a un coloquio que luego se publicó, que lo publicó el patronato, La Alhambra, lugar de la memoria y el diálogo, que actualmente está en curso de traducción al árabe, curiosamente, no sé si lo saben, y cuya edición lleva el profesor José Miguel Puerta Viches, que esta tarde intervendrá, y ella no pudo venir. Algo parecido a lo que ha pasado con los dos, con los dos. Y finalmente tuvimos un espléndido artículo, debido a la pluma tanto de Sofía Macariú como de Gabriel Martínez Gross, que se publicó en este libro. Digo, la vida de los coloquios siempre es... Pero hay una cadena que lleva finalmente a un mismo objetivo. Así pues, con la diferencia de los años, le doy la palabra a la profesora Sofía Macariú, que nos va a hablar de Al-Ándalus, un aspecto dentro de lo que ha sido el dominio donde ella ha trabajado como conservadora en los últimos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecer a María del Mar Villafranca para encontrarme otra vez en este lugar tan maravilloso. En una otra vida, fue directora entonces del Departamento de Arte Islámico de Lourdes, donde se encuentra una, no grande, pero muy prestigiosa colección de arte de Al-Ándalus. Y me gustaría hoy en día concentrar en una pieza exquisita, una obra maestra, que también nos habla de la diferencia entre el mito y la historia del Andalus. Es la bote de marfil del príncipe Almoguera. Se encuentra expuesta una de las obras maestras de la escultura de marfil medieval en el Departamento de Arte Islámico de Lourdes, El Bote en el Nombre del Príncipe Almoguera, obra fechada en 357 de la Égira, 968 de nuestro calendario. Es una bote circular a cubierta redonda. Se ha publicado en francés con el nombre de Píxide, que alude a su utilización para guardar al Santísimo Sacramento. De hecho, del pequeño número de botes, de misma forma que se han conservado en varios tesoros eclesiásticos de la península ibérica, en España, así como en Portugal, sabemos que fueron utilizados para tal función. Por ejemplo, la Píxide que se encuentra en la Sebo de Braga. El Bote de Almoguera es una esmerada y sobresaliente obra de marfil, una pequeña escultura de 16 centímetros de altura con una profundidad máxima de tallo de 1,8 centímetros, muy cerca de la anchura total del marfil, que son de 2 centímetros. Por eso, cuando se manipula el bote, da una muy sutil impresión de vidrillera de colores, ah, me parece que falta una fotografía, disculpe, jugando con contrastes de colores entre sombras y transparencias y revelando la perfecta regularidad del tallo. Desgraciadamente, el artista no afirmando su obra, como ocurrió en algunos otros botes o cajitas de marfil de la misma época. Pero merece, sin embargo, el apellido de Maestre de Almoguera. El bote se encuentra en un estado de conservación impresionante, si no fuera por muy pequeños accidentes, al colocarse unos cerrajes y una cerradura de hierro, probablemente en el siglo XV. Todos los otros botes de marfil tienen un sistema de cierre único con herrajes largos dispuestos sobre una zona reservada en el marfil, aquí en un otro bote que se encuentra también en el Louvre. El bote de Almoguera fue esculpido en un solo trozo de marfil, a su base se divisa el canal del nervio central del colmillo del elefante y también la reducción de una grieta abierta de manera muy elegante. El bote del príncipe Almoguera fue comprada por el Museo del Louvre en 1898, probablemente a Juan Facundo Riaño, que la conservaba como la pieza más preciosa de su colección, cuya venta colmaría y acabaría su carrera de científico y hombre de negocios. La negociación se concluyó con un precio altísimo que justificaba la certidumbre compartida entre los conservadores del Louvre de adquirir la segunda obra maestra de la colección islámica después de la vasija de bronce, plata y oro, conocida como Batistère de Saint-Louis. Aquí se encuentra una pequeña imagen, ya perteneciente a las colecciones reales franceses desde hace muchos siglos. Antes de la fecha de la compra, por lástima, no sabemos nada del bote ni de su origen, o sea de que... Ah... C'est plus dans l'ordre. De que el ministerio... Ah! Sí. Me manquen de pages. Falten páginas. Que l'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des pages blanches? Sí, sí. Ay, 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 hay un problema técnico. Bueno, un ratito voy a hacer... Voy a hacer... Sí, sí. Podemos hacer un alto y hablamos sobre la... Lo tengo en mi... En ti, es mi teléfono. Ah, sí, sí, ya. Hay recursos. Hay recursos. No, bueno, para... Parce que, bueno, je n'ai parfaitement... Bueno, para... Bueno, para... Sí. Ah, sí. Además. Y hombre rico, finalmente. Al final, el señor... El señor familiar de Pasquale de Gallando. Sí, sí. Era cuñado, ¿no? Yerno. Yerno. Yerno de Pasquale de Gallando. Yerno de Pasquale de Gallando. Que tuvo hija única, me parece. Y la familia se quedó en Inglaterra, me parece. Sí, se quedó en Inglaterra. ¿Y cómo pudo llegar ese bote a sus manos? Ah, sí, sí. Fue corta. Sí, lo cortó. Es la censura de la página blanca. Bueno, diré una anécdota. Mientras Sofí busca... Pasquale de Gallando fue acusado por Simóné de ser un antipatriota por formar parte de una red que vendía antigüedades fuera de España, ¿no? Entonces, Pasquale de Gallando en particular... Y eso es uno de los orígenes del cambio de posición de Simóné. La experiencia con Facundo Riaño y con... Sí, sí, sí. Aquí está. Salvado por el móvil. Entonces, bueno. Concentrar porque es mucho más pequeño. Riaño, ¿o es que yo en este? Sí, no se sabe. ¿Es que fue encargado de... Ah, no, 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 no. Riaño, ¿se supone que el bote viene más bien de un monasterio? Sí, estoy aquí. Disculpe. Entonces, aló. Antes de la fecha de la compra, por lástima, no sabemos nada del bote ni de su origen. O sea, de que iglesia o monasterio del norte de España quizás provenía. Bueno, es preciso recordar aquí que Juan Facundo Riaño, en la enorme tarea del catálogo monumental de España, había sido encargado de explorar a fondo cuatro provincias de Castilla. Ávila, Salamanca, León y Zamora. El objeto fue probablemente víctima de las grandes desamortizaciones de la segunda mitad del siglo XIX. El Louvre compró la pieza, era la última pieza que se encontraba en el mercado. El Louvre compró la pieza, el equivalente de 35 años de trabajo de un obrero parisino de la época. El Louvre compró la pieza, 55.000 francos oro. Diez años después, uno de los cuadros más famosos del Louvre, y obra sin par de la pintura francesa medieval, la Pietà de Villeneuve-les-Avignon, fue comprada por 100.000 francos oro. La píxide fue rápidamente publicada y se convirtió en una estrella, un astar, del arte islámico y, sobre todo, del arte de Al-Andalus. Rápidamente también, su rica iconografía acarreó un caudal de publicaciones en el mismo tiempo en el que se escribía la historia del Andalus. Dossi publicó su gran cuadro de la Histoire des musulmans de España en 1861. El libro de Lévi-Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, apareció casi un siglo después, en 1951, y acataba la visión histórica de Dossi sin tener su fineza. Así se estableció la leyenda de oro de un pobrecito príncipe, al-Mogira, una personalidad floja, un títere del destino. Después de la muerte de su hermano, el califa Al-Hakam II, un bando de Saqqaliba, esclavos, se fueron a encontrarlo para proponérselo el trono. El heredero de Al-Hakam, el jovencito Isham, no tenía más que 11 años. Atemorizado, según el texto de Lévi-Provençal, al-Mogira se negó, pero el día siguiente, el triunvirato que se había hecho con el poder, mandó a uno de los suyos, Ibn Abiyamir, el futuro al-Mansur, con unos hombres armados a matar a Mogira por delante de sus mujeres. El cuerpo fue enterado en su casa misma. Es la fin del drama. Nada menos seguro. Si volvemos ahora a la bote, sin par, lo repito por su maestría y también por su rara iconografía, nos vienen algunas interrogaciones. La idea común es que son imágenes del placer de vivir cortesanos. Examinemos esta teoría sin prejuicio. Las escenas se leen de la izquierda a la derecha si seguimos al sentido de la escritura árabe. Encontramos de primero una escena de trono con tres personas. El soberano no se encuentra en una posición central. En su sitio hallamos un musicante, quizás una de estas llarías, cuyos encantos llenan los textos de la poesía andalusí. A la izquierda del medallón, un joven tiene un cetro vegetal y una botellita. Hay un detalle por debajo. La botellita es un rasgo muy difundido cuando se trata de dibujar la imagen real de los Omeyas de Oriente. El joven da un vistazo muy agresivo a su compañero a la derecha que tiene un abanico de paja, como un servidor. En el segundo medallón aparecen dos hombres que sacan huevos de nidos donde incuban halcones. Están en una situación peligrosa, dado que dos perros le muerden el tobillo. En el medallón tercero se mejora la situación de los protagonistas. Dos caballeros cogen un régimen de frutas de una palmera. Dos aves, probablemente halcones, se apoyan en su cabeza. Y dos gatos pardos de nieve, un tipo de representación animal muy bien identificado en Siria, muerden en su torno a los aves. El último medallón ofrece una imagen más clásica de leones atacando a un toro. Una imagen de la que tenemos muchos ejemplos en el Oriente Antiguo, especialmente en la escultura de Persepolis, por ejemplo. Pero se encuentra también en el contexto Omeya, en un mosaico de la residencia palacial de Castal en Jordania. He puesto también una pequeña pero muy mala fotografía. Pues, ¿se puede calificar todo este conjunto de imágenes agresivas y bélicas como un ciclo de los placeres de la corte? Como se le ha dicho, me parece que no. Si trata de sacar sentido de los fragmentos de significaciones que nos ofrecen esas escenitas enigmáticas, se divisa una idea de lucha en torno a los símbolos de la legitimidad de los Omeyas. El halcón es su parangón favorito. Y a sus derechos al califato, proclamado en 929 por Abderrahman III. Todas las escenas son de dos protagonistas enfrentados. Y en todos los casos, el Omeya está amenazado por otro, sea el Abásida de Bagdad o el Fatimi del Queiro. La Píxide se impone como un ejemplo destacado y luminoso de la propaganda Omeya, es decir, de un proyecto político donde se mezclan todos los aspectos de una áspera conquista del poder, al detrimento de los ilegítimos enemigos del califato verdadero. Y este suntuoso mensaje imperial se dirige al príncipe Almogira, probablemente porque alcanza los 18 años de edad en 968, cuando se ha hecho el bote. Y que todo el mundo lo ve, el príncipe Almogira, como heredero natural de su viejo hermano Al-Hakam II, así como lo había dictado al morir su padre Abderrahman. En los años siguientes se vuelca la situación política a favor del hijo pequeño de Al-Hakam, Isham, cuya causa se impone gracias a la influencia sobre el califa envejecido de la madre de Isham, la concubina favorita Subh, y de su propio válido Ibn Abi Amir, el futuro Al-Mansur. El día mismo de la muerte de Al-Hakam se alza el bando que se podría llamar legítimo, el bando que favorece el advenimiento de Almogira, tal y como lo había querido el padre fundador del califato Abderrahman. Dos de los oficiales esclavos más influyentes del palacio deciden restituir el poder a Almogira, ciertos de cumplir así con la voluntad no sólo del difunto califa Abderrahman, sino de la inmensa mayoría de los musulmanes, según dicen. Están tan seguros de la legitimidad de su movimiento, que vacilan en abrirse de su proyecto con el bando opuesto, el de Subh Ibn Abi Amir, los cuales reaccionan con la rapidez de los que se saben en peligro de muerte. En una palabra de los que están llevando a cabo un golpe de estado, decididos a conseguir la victoria a todo precio y compensan su poco número por la brutalidad de su empeño. En vez de sofocar el movimiento de los esclavos en el palacio, se resuelven a acometer a la cabeza de los legitimistas, matando a Almogira, despojan a sus enemigos de su candidato al califato y de su bandera. El partido legitimista resulta descabezado y el hijo de Subh única prole de Al-Hakam II se impone naturalmente. Sin embargo, la magnitud del crimen se desvela en sus detalles. En una versión que tratara de imponer cuando en la cumbre de su poder, Ibn Abi Amir confesó que al Almogira, hablando el corazón de sus asesinos por su juventud, tenía 27 años, su obvio alejamiento de los juegos del poder y sus protestas de fidelidad hacia su sobrino, el pequeño Isham. Ibn Abi Amir hubiera propuesto a los otros miembros del triunvirato perdonarle la vida. La contesta fue breve y terminante. Si no muere el príncipe en la hora, será califa esta noche y tú acabarás ajusticiado. El príncipe muere estrangulado por los sicarios de Ibn Abi Amir que le cuelgan después del techo de la sala como si se hubiera quitado la misma él mismo. Pero los testigos de su asesinato son muchos, especialmente sus mujeres. Los sicarios renuncian a disfrazar el crimen en suicidio como lo habían pensando. El cuerpo es enterado en la misma sala en la que pereció la víctima y que se cierra con muro improvisado de adobe. Pero no se fue nunca el recuerdo. 35 años más tarde, cuando se desmoronó el poder de la familia de Al-Mansur, un hijo de Almugira, fue de los que mandaron las nuevas autoridades de Córdoba para arrestar y matar al último hijo de Al-Mansur, el llamado Sanjul o Sanjuelo. Aún más significativo, en el Coyal de la Paloma de Ibn Hazm, traducido en francés por Gabriel Martínez, la primera poesía que no lo había visto, la primera poesía de la obra resalta la trascendencia... La primera poesía de la obra va dedicada a un nieto de Almugira, y no por casualidad. Un análisis detenido de la obra resalta la trascendencia del episodio en los orígenes lejanos de la guerra civil, que acabó con el califato de Córdoba, y que empezó con la caída de la familia de Al-Mansur. Si Ibn Hazm se dedica a escribir un libro sobre el amor en los últimos años de una cruenta guerra civil, cuando ya se han desvanecido las esperanzas de la restauración de la dinastía legítima y de la unidad territorial de Al-Andalus, es porque el amor fue la reis más profunda de la guerra civil. El amor del viejo Akam II por su joven y hermosa concubina Suba, que le inclinó a dar la preferencia a su hijo Isham, a pesar del juramento que había prestado a su padre Abderrahman, y contra de la ley que descalta a los menores de edad del califato. Y el amor nefando de Suba por Al-Mansur, culpas de amor de las que resultaron todos castigados. Isham, alzado al trono cuando niños no reinó nunca, secuestrado durante treinta años por Al-Mansur y sus hijos, desapareció en los disturbios de la guerra civil cuando los bereberes tomaron Córdoba por asado en mil trece, la saqueron y mataron a Porcia. Son señales claras de la importancia del asesinato de Almohira que nos entregan los relatos de los mismos contemporáneos, así como El esplendor de la Píxide. Es además una historia trágica que, de ser conocida, atraería la atención de guionistas y novelistas. Sin embargo, apenas la rozan los relatos de los grandes historiadores del andaluz de habla francesa, Reinhard Dozzi y Evariste Lévy-Provençal, y este silencio merece ser cuestionado. Me parece que son varias las posibles explicaciones. Es cierto que el puritanismo propio de los tiempos de Dozzi, y aún más quizás de Lévy-Provençal, les llevó a restar trascendencia a los movimientos del corazón en los altos y nobles asuntos del Estado y a descartar cuanto más el papel desempeñado por los encantos de una mujer, Suba. Pero más importante, creo, la preservación de la figura de Ibn Abiyamir al-Mansur, el buen tirano de la historia andalusí, liberal del siglo XIX, Dozzi no deja de marcar sus reticiencias, entre comillas. En resumen, si los medios que Al-Mansur amplió para apoderarse del poder deben ser condenados, es preciso, sin embargo, confesar que una vez que lo obtuvo el poder, lo ejerció noblemente. Si el vecino lo hubiera hecho nacer en las gradas del trono, ¿acaso hubiera habido poco que censurarle? Quizás entonces hubiera sido uno de los príncipes más grandes que recuerdan la historia. Pero habiendo visto el día en un antiguo castillejo de provincia, se vio obligado para alcanzar el objeto de su ambición a abrirse camino a través de mil obstáculos y debe sentirse que tratando de vencerlos, se preocupara rara vez de la legitimidad de los medios. Era, en muchos aspectos, un gran hombre y, sin embargo, por poco que se consideren los eternos principios de la moral, es imposible amarlo y hasta se hace difícil admirarlo. Para resumir y concluir, un hombre de estirpe noble, nacido en un viejo castillejo, pero nuevo en los círculos del poder, donde se abre camino por una mezcla de ingenio y de fuerza, sin tener en cuenta los principios eternos de la moral. Este retrato de un hombre grande mucho tiene que ver con el Napoleón, cuya historia solía enseñar el mismo Dosi, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Leiden, y que dedicó su primer curso a la Revolución Francesa. Como Napoleón, Al-Mansur consiguió victorias sonadas sobre los cristianos del norte, su patria le debe muchas otras obligaciones y la civilización también, añade Dosi. Amaba y animaba la cultura de la inteligencia. Supo poner freno al feroz fanatismo de los mojigatos, los hombres de religión. En todos los asuntos, grandes y chicos, tenía el golpe de vida del genio. Además, llega en el tiempo de la historia del Andaluz, que más se asemeja, según Dosi, a los árboles de la Ilustración y de la Revolución. Recuerda el historiador holandés que el califa Hakam segundo tuvo el proyecto de dividir a los árabes del Andaluz según sus tribus de origen, pero sus esfuerzos se estrellaron contra el espíritu del siglo que tendía en todas partes y salvo raras excepciones a la unidad y a la fusión de las razas. Dando el último golpe a la antigua división de las tribus, Ibn Abiyamir no hizo más que acabar el trabajo de asimilación que Abdirrahman había emprendido y que el sentimiento nacional aprobaba. Al-Mansur acaba de dar a luz al pueblo andalusí, como Napoleón afianza la nación francesa así como los principios de la Revolución en Francia y Europa. No podía medir si muriera con tal adversario ni con tal mito. El mismo rumbo sigue Lévi-Provençal con más ahínco todavía. En la historia de Dosi, el derrumbe del poder de los hijos de Al-Mansur recuerda la tormenta de la Revolución que acaba con el siglo de la luce pero que cumple con sus promesas. Ni siquiera tienen los disturbios de Córdoba ese papel histórico. Son meros desórdenes sin razón que no acarrean sino el declive del atardecer. Dice Nunca más dice Lévi-Provençal Nunca más volverá al Andaluz a la situación de la hegemonía que había impuesto en el marco ibérico entre Pirénios Algarve Atlántico y Levante Mediterráneo. El prestigio militar del Islam en las humildes cortes del norte en León en Burgos en Pamplona ya pertenece al pasado. Dos nombres los de Al-Nasir y de Al-Mansur que suenan uno y el otro en árabe como gritos de victoria es la misma raíz en árabe arrollan de toda su altura la historia de la España entera del siglo X. Al revés en el siglo XI hasta la llegada del sahariano Yusufi Bentechufín la historia de la península ibérica gira alrededor de las figuras de Fernando I de Alfonso VI y del Sid campeador La estrella de la Castilla de esta Castilla que acabará pariendo a España sube en el firmamento de la península cuando la de la Andalucía mora va palideciendo Ya se puede edificiar el tiempo en el que no dejando de oscurecer acabará apagándose y desapareciendo en la nada Así que no hay nada después de Al-Mansur sino al Sid Entre tantos mitos pereció Al-Mogira O mejor dicho hubiera probablemente perecido sin el talento del artista que fue encargado de ilustrar los principios de un reinado prometedor que nunca fue un gran artista desconocido cuya obra por suerte conservada se alza hoy a su vez al nivel de los monumentos fundadores y míticos como la Alhambra en que estamos Muchísimas gracias aplausos 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 Aplausos